Yo me entro al lado y ya quiero Quiero saber que te odio y te amo por si me esperas, nena Y ahora mía yo soy tu hijo Así que la viento me viene Tengo una puerta y sé que todavía me interesa y atenta Voy a pensar en tu norte y aleta Tú eres el recado que siempre pienso Tú puedes cuidar y si no es para poder cuando quiera tu vida Tú puedes cuidar y si no es para poder cuando quiera tu vida Tú puedes cuidar y si no es para poder cuando quiera tu vida Tú puedes cuidar y si no es para poder cuando quiera tu vida Tú puedes cuidar y si no es para poder cuando quiera tu vida Tú puedes cuidar y si no es para poder cuando quiera tu vida Tú puedes cuidar y si no es para poder cuando quiera tu vida Tú puedes cuidar y si no es para poder cuando quiera tu vida Tú puedes cuidar y si no es para poder cuando quiera tu vida A ver si yo estoy en la depre, pero en la depretero o en la deprenal, chaco. Sí. Y lo siento el cachavo en la pista. Saca pero no se deja ver. Se pasa con los mayoritas. Con el amor quiere volver, pero van a volver. Y cuando se deja, le da con el suelter. Está en la depre, pero no va a depender. Dice que de ningún hombre va a depender. Hay un chavo de��는as. ¡Suscríbete!